¡Oigan! ¡Mi amigo Fernando Colunga nos adelanta! ¡Amigo! Bueno, espérenme tantito, espérenme tantito. Yo lo admiro porque él es mayor que yo. ¡Nos adelanta! Pues de medida me dice así. Ay, usted ya estaba haciendo quinceañera y Fernando Colunga apenas ser un niño. Estaba en el sea todavía. Todavía estaba en el sea. ¡Mayor que yo! ¡Mayor que tú! ¡Mayor que yo! ¡Mayor que yo! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! Ahora que por fin puedo hablar, puedo hablar, les voy a decir que Fernando Colunga nos adelanta. Si habrá más sorpresas este 2009, el mañana es para siempre. ¡Hola, hola, hola! Muy contento de que la gente confíe en nosotros. Está comprobado que la gente te hace el favor de estar contigo cuando tú le echas ganas a algo. Sí quiero que sepan que la novela tiene muchísimas cosas más. Entonces este es el planteamiento, pero vienen muchísimas cosas más. Ojalá siga en su preferencia, en su gusto. ¿Qué pasa? Esto debe llevar muchos años aquí. Seguramente. Por eso estoy seguro de que esos enamorados ya no están juntos. Y bueno, pues qué decirles que se hace para ustedes, por ustedes y para que el público se divierta. ¡Ya regresaron, chicas!